El problema más importante que tienen las administraciones ahora es que no hay ingresos. Plantear en este momento una reforma del modelo de financiación autonómica es plantear el reparto de lo que no hay. El objetivo tiene que ser, por todas las razones, pero también por esas, crear empleo, crear crecimiento económico, y esos son más ingresos para la administración. Yo creo en la España constitucional, en la España que todos los españoles decidimos en el año 1978 que tuviera un modelo de Estado como el que tenemos, el modelo de Estado más descentralizado de la historia. Nunca ha habido unas autonomías con tanta capacidad y con tanto autogobierno como existe en los presentes momentos. E insisto, creo que toca ser responsable, y desde luego el gobierno será responsable, porque es su obligación. El país vive un momento muy complicado, y en este momento lo serio, lo sensato y lo razonable es no añadir al problema principal otro problema.